¡Qué largo seguía y no podía marcar el tecla Farías! A ver qué haces, Pipi, a ver qué inventás el Pipi para meter el centro con los chinos en el segundo palo... ¡Sacaba, colzaba, lo tiene... ¡Tucho! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Apareció Tucho! ¡Qué misil! ¡San Lorenzo gana en la plata! ¡Uno a Seba, estudiantes! ¡Macalla! ¡Macalla! Tenedlo en cuenta, eh. Mirá que puede ser el mejor del domingo, de la jornada, eh. Mayo del 2005. River de mal andar en el clausura decidió ponerle todas las fichas a la Copa Libertadores de América... ...que le había sido esquiva el año anterior tras quedarse en las puertas de la final... ...luego de perder por penales contra Boca en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Leo Estrada debía enfrentar al duro Banfield de Falcioni... ...y cuando todo marchaba dentro de los estándares de normalidad... ...una auténtica bomba había explotado en el vestuario riverplatense. Tuzio, recién arribado al entrenamiento, reunió al plantel y sin vueltas, disparó. Les quiero contar a todos lo que hizo este hijo de Milpu que decía ser mi amigo. El mal parido se está acostando con mi mujer hace dos meses. Eduardo Nicolás había descubierto varios chats en el MSN Messenger... ...donde se evidenciaba que Horacio Ameli estaba teniendo un afer con su pareja. La reacción del plantel no fue indiferente frente a una de las traiciones más crueles... ...en la historia del fútbol moderno. En el mismo instante que Tuzio blanqueó la situación... ...se produjo un quiebre inmediato en aquel grupo. Franco Constanzo intentó agarrar del cuello el coco... ...y muchos fueron a separar al arquero el defensor... ...en tanto que otros quedaron atónitos sin saber cómo actuar frente a semejante escenario. A Strada que previamente le había dado licencia a Tuzio... ...que alegó problemas personales sin especificar cuáles... ...así cuenta cómo se enteró de aquella noticia. En cuanto a lo futbolístico, sí, fue un momento difícil lo de Tuzio Ameli... ...porque son decisiones que hubo que tener que tomar, digamos, en milésimas de segundo... ...siempre pensando en lo mejor para el equipo... ...y la realidad es que nunca me esperé en una situación como esta. Claro. Porque se había dado... ¿Cómo te enteraste? De la misma forma que se enteraron todos. O sea, ¿la bomba explotó en...? No, porque se me había... ...se me había planteado una situación totalmente diferente a la que realmente era. Es por eso que yo tuve concesiones con Eduardo para que pueda tratar el tema... ...para que él pudiera manejarlo con la tranquilidad que necesitaba teniendo el apoyo nuestro. Por eso nunca me imaginé de que esto iba a suceder. Y bueno, el día que nos enteramos fue una reunión previa a un entrenamiento... ...que yo le comunico un poco el plan de la semana, que nosotros... ...era un día viernes, viernes o martes, no me recuerdo bien. Y bueno, el trabajo previo que se iba a hacer en los 40 minutos que teníamos de entrenamiento... ...más la lista de concentrados que iban a aparecer. Y bueno, ahí le doy la palabra a Eduardo para que él pudiera agradecerle al grupo... ...por las concesiones que yo le había dado. Y él salió con esto. Entonces nos sorprendió a todos. No es que yo de antemano ya sabía lo que estaba por pasar. No, no. No, no, no sabíamos nada. Y en algún momento dijiste como que... ...te sentiste como defraudado por los dos, digamos. Porque vos por ahí creías que había una historia y después pasaba medio otra cosa. Yo creo que me sentí más defraudado por Eduardo que por Coco. Mirá. Porque Coco, digamos, yo no sabía la situación de Coco. Sí, Eduardo, porque Eduardo me vino a plantear una situación totalmente diferente. En la cual yo confié, traté de acompañarlo y darle las libertades para que él maneje los tiempos... ...de cuándo sí, cuándo no, cuándo concentrar, cuándo no concentrar, cuándo irse, cuándo volver. Entonces ahí me sentí dolido. Pero con la tranquilidad de que lo que hice fue tratando de apoyarlo en lo humano. Amelio y Tuzio eran inseparables. Llegaban juntos a los entrenamientos y también se iban últimos. Muchas veces incluso compartían el viaje hasta Seiza en algún auto de estos players. No dormían en la misma habitación ya que el Coco prefería estar solo. Pero sí ocupaban la misma mesa en cada una de las comidas. Y se sentaban uno al lado del otro en los viajes, ya sea en micro como en avión. Sorpresivamente, esa religiosa rutina de la dupla de centrales se interrumpió. Seguían conviviendo como si nada en los entrenamientos y en los partidos de River de Estrada. Pero ni siquiera se dirigían la palabra afuera de la cancha. Al mismo tiempo, Tuzio empezó a sumarse a las concentraciones un día más tarde por lógicos problemas personales. Llegaba el sábado a la noche, mientras el resto del plantel dormía desde el viernes en el club. Claro, el problema personal de Eduardo era que estaba separado de su esposa con la que tenía tres hijos. La terrible traición de Amélie contra Tuzio puso fin a una hermandad de varios años que había nacido en los tiempos del Ruggeri entrenador y se había fortalecido con el ingeniero Pellegrini. Esta amistad entre Horacio y Eduardo era tal que el diario El Gráfico relató el reencuentro entre estos dos defensores en el 2003 cuando Tuzio había vuelto a la Argentina luego de jugar dos años en el fútbol francés. El Coco Amélie en River lo estaba esperando. La verdad que cuando se fue a Francia casi me pongo a llorar. En San Lorenzo éramos un grupo de muchachos que estábamos juntos desde hacía un tiempo y queríamos ganar el campeonato. Y después de haberlo logrado tras mucho, cuando nos íbamos de pretemporada, Eduardo se subió a un micro y sabíamos que no lo veíamos más. La situación de él no era para que se quedara en el club. Así que por un lado sentía alegría por su paso al fútbol de Europa, pero por el otro tenía sensaciones mezcladas porque se iba un gran amigo. Nos dicen los mellizos, me joden con un pedicuro del club que tiene rulos. Es que cuando me crece un poco el pelo, quedo muy parecido a él. Hace un tempito me puse unos bigotes falsos y quedé igualito. Entonces los muchachos me decían a cada rato, cuando me hacés los pies y las manos, me están cargando mucho con eso. Yo lo tomo con buen humor porque sé que es con buena onda. Ese espíritu es el que fortalece al grupo. Estas bellas palabras plasmadas en el gráfico del año anterior terminaron en la nada y Tuccio frente a este escenario tuvo que rearmar su vida. Eduardo Nicolás dejó el hogar familiar y se refugió en la casa de Pablo Michelini, referente del San Lorenzo de Manuel Pellegrini, campeón del clausura 2001, en el que Tuccio y Ameli habían forjado un fuerte vínculo. Si bien es cierto que desde el mundo River se intentó decir que la pelea era por dinero, todo el mundo sabía que detrás había Cornelio Saavedras. En el duelo entre River y Banfield por los cuartos de final de la Libertadores de aquel año, el chip y Barijo se solidarizó con la dupla central. Se queja a Ameli que lo pisó. Ameli mira a ver cuál es la reacción de Elizondo con Barijo. Es contraproducente para Banfield lo que está pasando. Salieron a ponerlo nervioso a los defensores de River. Barijo le tocó la cola recién. Barijo le metió el dedo en la cola recién. En el piso. Ameli. Sí, sí. Esas son las caricias de Antonio. Epa. Ameli se enoja. Esto no está bien. Me produce una sonrisa, pero no está bien. Astrada había decidido mantener a los jugadores en el plantel y tras una tensa calma sostenida por los resultados deportivos, todo se terminó por derrumbar cuando el millonario Núñez cayó en semifinales contra el San Pablo, De Cicinho, Lugano y Rogerio Zeni. Ya nada fue igual en la vida de los protagonistas de esta historia. Al término de este dramático primer semestre riverplatense, el negro se paró del plantel a los dos futbolistas a modo de sanciones disciplinarias para más tarde presentar su renuncia como entrenador. Tuzio decidió que la mejor forma de superar esta etapa era irse del país partiendo para el Mallorca español, en tanto que Ameli pasó a entrenarse con los pibes de la cuarta. La llegada de Reinaldo Merlo como sucesor de Astrada le dio una leve luz de esperanza a Ameli, quien era visto con buenos ojos por parte del exdete de Racing. No obstante, Marcelo Gallardo, líder de aquel vestuario turbulento, no dudó en transmitir la mostaza que Ameli no era bienvenido en aquel grupo. ¿Es él o nosotros? Tras un año en el exilio, Tuzio volvió a la Argentina y pudo enderezar su carrera en el más alto nivel del fútbol local, siendo campeón tanto con River como con Independiente de la Sudamericana 2010. Por el lado de Ameli, el Coco fue el más afectado de este escándalo, ya que luego de ser borrado por Mostaza y Gallardo, tuvo un flojo paso por Colón de Santa Fe, donde se lo recuerda por haber marcado un gol en contra frente al Zeneise, culminando así abruptamente su carrera como futbolista profesional. Mala fortuna para Ameli, la toca a la desvía, se le mete a Tom Marini, en 9 minutos desde el primer tiempo, gana Boca en Santa Fe, Ameli en contra, marca la apertura del marcador. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.